El perro sana con la lengua, el gato sana con la lengua. ¿Y el maestro sanó? Jesús sanó a un ciego, escupió, hizo lodo, se lo puso al ciego y vio. Yo vengo a sanar a los enfermos. ¿Pero por qué el ano? ¿El ano? ¿Por qué en el ano? Porque por ahí sale todo lo malo. Entonces hay que extraerlo. Yo escupo al ano y lo limpio. Yo los estoy curando, sanando. Yo miro que usted, con tanta gente que llega aquí, la puede enfermar. ¿Y usted cree que una de mi de ano me va a resolver? Yo puedo sanarla a usted. Usted puede ser una mujer más eficiente, más eficaz. No, creo que yo me quedo con lo que tengo hasta ahora. Porque yo, con media hora que esté conmigo, yo la sano. No, 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 no. Está bien la doctora. Gracias. Como una reina. Con la lengua. Está viendo que es un enfermo. Se está dando cuenta que está enfermo. Yo la sano con la lengua. Pero si yo estoy bien. A mí no me hace falta la sanación anal esta. No, no, no.